Música Dicen que en los tiempos de antes los hijos de nuestra pampa donde vio la luz la estampa que escribe estas consonantes eran gauchos ignorantes por ser de origen rural y vivían como tal alejados del saber pues no sabían leer ni escribir una vocal No puedo desconocer como hombre de buen sentido que hoy el pueblo es más instruido que las llanuras de ayer pero sin saber leer ni escribir una vocal en el rancho colonial encontraba el peregrino un don de bien argentino y de cultura social Comparar no hay semejanza entre el ayer y el presente El ayer era otro ambiente, otra vida y otra usanza No voy a hacer comparanza, las cosas son como son No puede haber parangón entre el campesino rudo oscuro, estoico, ceñudo con el hombre de instrucción Nosotros nos hemos criado sin más letras que la madre ni más maestro que el padre, ni más cuna que el recao pero nos han enseñado hasta hacernos comprender que es un humano deber es respetar a la gente y obedecer dignamente a las que no dieran ser Nunca el gaucho analfabeto trató a sus padres de che siempre los trató de usted con sacrosanto respeto Ese culto, ese concepto del respeto paternal es todo un credo moral por la raza transmitido venerado y comprendido por la familia rural Ayer el gaucho ignorante en el rancho o en el llano con el sombrero en la mano saludaba a un semejante Hoy un mocito estudiante que aspira a ser un letrado se cruza por nuestro lado sin mirarnos en la cara lo mismo que si costeara el poste de un alambrado El más oscuro paisano de los huasos del lugar no se atrevía a picar en presencia de una anciana Hoy en el concierto humano se ve un imberbe escolar impunemente fumar ante las canas del padre del abuelo o de la madre en la mesa del hogar Si la educación presente admite achicar al viejo padre que le da un consejo a un mocito adolescente si cabe el desobediente dentro de la educación si eso es una devoción en el mejor de los casos no los cambio por los huasos de mi vieja tradición Era la mujer de ayer de una ignorancia supina pero era más femenina que la presente mujer madre que engendró en su ser una estiripe soberana mezcla indígena pampeana que son las dos razas buenas porque corre por sus venas sangre pampa castellana Hoy nuestra mujer moderna venerado sea su nombre fuma lo mismo que un hombre se embriaga en una taberna se sienta y cruza la pierna como el hombre más vulgar calza botas de montar usa bridge, polaina y fusta cualquier deporte le gusta más que el calor del hogar La mujer gaucha enseñaba al hijo desde muy tierno desde el regazo materno a su modo lo educaba y más de una vez contaba diez hijos en su redor y todos bajo el calor de su sacrosanto ejemplo honraban como en un templo a la raza y al amor solo ha tenido el llanero por escuela y por lectura el cielo azul, la llanura, el caballo y el apero y del argentino alero como sacra devoción la maternal prevención repetida a cada instante respetar al semejante es honrar la tradición el cielo azul, la llanura, el amor la llanura, el amor la llanura, el amor